Los Olímpicos de Tokio marcaron el final de la carrera de Katerine Ibargüen. Katerine es y será siempre una gran atleta colombiana. Los récords mundiales, todo lo que hizo Katerine Ibargüen durante su carrera, cuando empezó como saltadora de alto, después saltadora de largo, triplista, marcó un hito en la historia del atletismo mundial. Katerine terminó y no clasificó a la final de estos Juegos Olímpicos, pero no clasificó. Tenemos que agradecer y exaltar que Katerine, con 37 años, haya llegado a los Juegos Olímpicos, que haya pasado en la primera ronda. Eso hay que exaltarlo en Katerine Ibargüen. Katerine nos puso a soñar. Katerine, cuando gana la medalla de plata, en los primeros Juegos Olímpicos que va, nos pone a soñar con la de oro y lo cumplió en Río. Entonces, pues, Katerine, eres grande, nos pusiste a soñar mucho y terminaste como grande en unos Juegos Olímpicos. No se puede pensar que, ah, no, terminó mal porque no pasó a la final. No, terminó en unos Juegos Olímpicos. Es que ir a clasificar unos Juegos Olímpicos ya es un triunfo, ya se es grande, y más cuando se tienen 37 años como ella, y más cuando se han sufrido lesiones como ella. Es como si le reclamáramos ahora a Mariana Pajón porque no ganó una medalla de oro. Después de tantas lesiones, hay que agradecerle a Mariana, porque Mariana hizo grande el deporte colombiano. Mariana nos llenó de gloria en el mundo, en el universo deportivo, igual que la negra grande, Katerine Ibargüen. Es un deporte que me apasiona, el que me apasionó toda la vida y el que sigo paso a paso en todas las Olimpiadas, donde quiera que hay atletismo. Y siempre la sonrisa de Katerine Ibargüen va a permanecer por años en la mente de los colombianos que amamos a nuestro país y que seguimos y queremos a personas grandes que ponen en alto el nombre de Colombia como Katerine Ibargüen. Katerine, eres grande.